Aplausos Estaba grabando el disco y salió el técnico llevando... ¿Cómo se llama esto la camisa que lleva? Se llama flanel en inglés. La camisa es flanela. ¿Flanela? Es como en inglés pero pones una A. Flanela, como Nebraska, muy bien Nebraska. Mira David, no está dressed up like Nebraska hoy. La letra no tiene nada que ver con él o con esto, es un poquito más seria la letra. Pero... nada, la estudia. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!